Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del tomo Aquí llega Daredevil, el volumen número 3 de nuestro héroe de Manhattan, el héroe de Hell's Kitchen Que regresará ahora al MCU, gracias a su nueva serie, gracias a su participación en la serie de She-Hulk Pero también abriremos un par de sobrecitos, un par de sobrecitos de la colección de Fortnite De la colección de orígenes de las expansiones 1 al 12 donde seguimos buscando a Thanos Seguimos buscando a Thanos y a la furra mientras leemos esta historia Mientras leemos Daredevil, el volumen 3 que había sido publicado acá en Argentina por OVNIPRESS en su tiempo Esta historia data del 2012, data de cuando Daredevil volvía tras los hechos del reinado oscuro Del reinado oscuro donde él literalmente había sido poseído Literalmente él había sido poseído y había sido reemplazado por su peor enemigo en el grupo de los Avengers Creo que era Deadshot, creo que era Deadshot, claro que sí Pero bueno, ah no, Bullseye, Bullseye lo había reemplazado en los Vengadores, imaginate Después él se volvería uno de los superhéroes que, a ver, que te puedo decir de Daredevil Él siempre regresa, él siempre regresa a lo grande Pero ya vamos a estar viendo cómo, ya vamos a estar viendo cómo nos traían este one shot Los amigazos de OVNIPRESS Que tardaría bastante en retomar, tardaría bastante en republicarse este héroe en la Argentina Así que vamos a irnos derechito al vicio con lo que fue Y aquí llega Daredevil, que ya de por sí vemos una portada bastante copada Vemos esta historia de Mark Waite y Paolo Rivera Pero esta no es la portada que hubiésemos querido que, bueno, que pusieran, que publicaran, que imprimieran Ya vamos a ver que adentro vamos a encontrarnos otra portada bastante copada Y en la contraetapa teníamos otra portada variante donde vos decís Este Daredevil pega bastante, está buenísimo ¿Qué dice? El diablo resurge, renovado, resucitado Nuevos enemigos y esa misma actitud desafiante hacia el peligro Daredevil, el hombre sin miedo, toma nuevamente las riendas de su vida La sumisión, que la justicia siga siendo ciega ¿Qué? ¿Que la justicia siga siendo ciega? ¿Esa sumisión? Creo que está un poco mal reactado Pero bueno, vamos a abrir y vamos a echarle un vistazo Tenemos acá Daredevil de la mano de Omnipress Dirigido por Matías Timonchi ¿Qué más vemos acá? Que en una sola página, en una sola página nos resumen Cómo es que Daredevil obtuvo sus poderes Cómo es que cuando él era chico, su padre era boxeador Le decía que peleara su vida, que estudiara para no volverse un luchador como él Pero al salvarle la vida a un viejo que caminaba por la calle Terminaría con un accidente de tránsito Que le tiraría residuos tóxicos en los ojos Dándoles no solamente una habilidad de agudizar todos sus sentidos Sino de ecolocalizar todo lo que está a su alrededor No puede verlo, pero puede sentir como si fuese un submarino con patas Y así es como él, estudiando, estudiando leyes, se volvió abogado Habiendo perdido a su padre, se volvió con la necesidad de darle justicia al mundo Porque su padre murió de la mano de los mafiosos Y es así como él se volvería Daredevil El villano, bah, el villano no El superhéroe nocturno, mientras que Díaz sería abogado A ver, ¿qué más? Muchos dirían que es como una especie de Batman Solamente que quedó ciego y tiene poderes extrahumanos Tiene poderes que lo hacen muy, pero muy grosso En las misiones de sigilo En ese tipo de misiones, tipo como vamos a ir a atacar a la mafia de noche Algo así Es como si él mismo fuese un Metal Gear Solid, básicamente Pero bueno, algo había pasado con Daredevil Y él regresaría Regresaría justamente el día de una boda Entre las dos familias más poderosas de la mafia Él puede sentir el aroma de todos El perfume de la novia Puede sentir la cantidad de gente que haya alrededor Miren como lo muestran Lo muestran así como si fuesen garabatos Todos estos son como si fuesen el radar humano Que tiene detrás de su mente Detrás de sus ojos apagados Pero bueno, Daredevil, vamos a ver qué No está solamente para divertirse Está para impedir que alguien ataque a los novios A los recién casados Y es así como vemos al villano La Mancha Que ya se había enfrentado anteriormente con Spider-Man Un tipo que tiene poderes de teletransportarse De un lugar a otro Como si fuese una mancha Como si fuese un portal con patas Diría porque acá Daredevil mismo lo dice Es como si ese tipo tuviese todo su cuerpo hecho de portales Pero logra vencerlo Logra atacarlo Y besa a la novia ¿Por qué? ¿Por qué tan machirulo? ¿Por qué le besas a la novia de la mafia? Pero bueno, vamos a ver entonces Que al final lo agarra con de todo a Daredevil Lo teletransporta al portal Y él logra salvar a la novia Aparecer en primera plana Y darle acá unos bufetazos a la mancha Todo golpeado, todo portaloso Pero de día, él regresa A ser el abogado de siempre Un abogado que anda por las calles de Manhattan Se compra unos panchitos Se toma un cafecín Y el vendedor de panchos le dice Ajá, Daredevil, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué fuiste a pegarles? Y él dice No, no, capo No, nada que ver Yo no soy Daredevil ¿Por qué sabe el vendedor de panchos Que él es Daredevil? Acá nos resumen que Durante su último arco Su identidad había sido revelada al público La mayoría de los neoyorquinos No creía que alguien ciego Fuese un superhéroe nocturno Con las habilidades que tiene Daredevil Pero toda la prensa se le cayó encima Es así como nuestro amigo Matt Murdock Que es el nombre que tiene como abogado Y como civil Vuelve al jurado Va, vuelve a los tribunales Para ser abogado Para poder tener acá El caso de Jobrani Que es un tipo al cual Lo arrestaron con Brutalidad policíaca Pero, pero, pero Al ser Daredevil Todos los demás abogados Alegan contra su identidad Contra cierto conflicto de interés Que él tiene contra la justicia misma Al ser un bandolero Un vigilante Literalmente Entonces Él ya no puede volver a ser Un abogado tranquilo Porque le van a estar jodiendo Con que es Daredevil No lo es Es así como aparece en escena Vamos a ver La nueva asistente del fiscal El cual le ofrece Que se vaya de la ciudad O que no retome Su, bueno Su Su Trabajo de abogado Porque siempre se van a hacer El mismo lío Y todo eso Pero él dice no La justicia me necesita Y recibe un llamado extraño Un llamado Por el cual tiene que Volver a investigar Es así como lo vemos Es así como lo vemos a Daredevil De noche De noche Vigilando Donde recibe Un disparo Mira Un disparo de confiti Pero no es confiti cualquiera Es confiti magnético Es confiti como De los Sobrecitos ¿Vieron? De papel aluminio Sobrecitos de este estilo Que causan Antimagnetismo Y hace que él no pueda ver A su alrededor ¿Y quién le disparó? ¿Quién está tratando De emboscarlo? Nada más y nada menos Que el escudazo De la justicia Del Capitán América Así pasamos al capítulo Número 2 Donde se enfrenta El Capitán América Le tira con de todo Le tira un escudazo Como para atravesarlo Básicamente Y le dice ¿Por qué me tirás con ganas? Y dice Quería ver si realmente eras vos Ya que Sos un criminal Un criminal buscado Por la justicia Y él le dice No Te equivocas Bueno ¿Por qué exageraba? ¿Por qué exageraba? Bueno En realidad Acá el Capitán América Lo está buscando Porque En el arco anterior Donde Daredevil Había sido poseído Literalmente por un demonio Él había cometido varios crímenes Y tuvo que dejar la ciudad Para poder reencontrarse Entonces Al Capitán le pide tiempo Para poder demostrar su inocencia Sin embargo Daredevil Ante los ojos de la justicia Sigue siendo un delincuente Pero mientras tanto En las oficinas De Nelson y Murdoch Porque recuerden Que Daredevil Trabaja con su amigo Foggy Otro abogado Que ya lo conoce Desde que era chiquito Y que sabe su identidad Super heroica Toma Toma Como se llama Cierta información De que El tipo Al que estaban protegiendo Yobrani Ya varios abogados Habían rechazado Su pedido de ayudarlo Y el caso Era fácilmente De ganar Pero nadie Quería tomarlo ¿Por qué? Porque una voz Estaba acechando En las cabezas De todos esos abogados Para que se fueran Del caso Entonces Daredevil Va a buscar El edificio Donde trabajaba Yobrani Para poder Buscar pistas De por qué Este sujeto Es buscado Y por qué Nadie quiere Que gane el caso Y es así como En el sótano De este edificio Abandonado Daredevil Se va a encontrar Con un personaje Que muchos no recordarán Es el maestro Del sonido El maestro Del sonido Pero aparece Con múltiples clones Totalmente destruidos Vamos a ver acá Un vistazo Totalmente destruido Dispersado Pero Daredevil Cae en sus trampas Y termina ahí En medio de En medio de Un experimento Humano Rarísimo Vemos esta portada Medio rara Ya del capítulo Número 3 Y acá publicidad De lo que sería Un crossover Entre Otro one shot Que habíamos leído Que es de Spider-Man Y Daredevil El diablo En sus detalles Creo que se llamaba El diablo Y los detalles ¿Qué sucede? El maestro Del sonido Hace mucho tiempo Se había enfrentado Con los cuatro Fantásticos Se había enfrentado También con los X-Men Y había sido enviado Al espacio En forma de señal Sonora Y es así como Sus reminiscencias O sus copias O sus clones Que habían quedado Dispersados en la tierra Como ecos Se reunieron Para poder Tomar a cada Está peleando Contra los vengadores Al mismo tiempo Reloco Se reunieron Para poder Recuperar su cuerpo Original Para eso Tienen que construir Un satélite Que emita una señal Que extraiga de nuevo El sonido Que ha sido enviado Al espacio Pero ya verán Y bueno Justamente necesita El edificio de Jabrani Y es así como Él empieza a susurrarle A todos los abogados Para que no tomen su caso Y él se pudiese quedar En ese edificio Pero obviamente Necesita un cuerpo Real Y así es como Quiere tomar el cuerpo De Daredevil Pero Daredevil Afloja sus músculos Rompe su mano Y se sale de la trampa Con de todo Muestra como está dibujado Este cómic realmente Y es perseguido Y es perseguido así Por la calle Por todas estas Resonancias Del maestro del sonido Y empieza a pelear Uno tras otro Contra ellos Daredevil se siente ciego Porque siente que Perdió el poder De ecolocalización Al enfrentarse a este enemigo Pero al final Logra escapar De las manos Del maestro del sonido No nos dice Si se murió por completo O si lo derrotaron O esto tal vez Aparezca en otro cómic Pero Daredevil Puede volver al caso Y tratar de ayudar A Yobrani Que Yobrani por cierto Es de nacionalidad musulmana Por lo cual También acá nos dan Una especie de Bueno De crítica De a quien A quienes La justicia Los toma por un lado Y quienes los toma por otro Y como se da cuenta Daredevil De que siempre Lo van a estar jodiendo Con que es Daredevil En los tribunales Le ofrece a Yobrani Que el mismo se represente Les da todas Las artimañas Los artilugios legales Para que el propio Yobrani pueda Defender su caso Y pueda ganarlo Y es así como Termina cerrando el caso Con un veredicto A su favor Gracias a que Daredevil sale de la sala Y solamente aparece Como asesor legal Es así como cobra Se toma unas cervecitas Y trata de levantarse Unas chicas con su amigo Foggy Pero algo sucede No se adelantan Que el corazón de Foggy Va a tener problemas Muy serios Bueno Así termina la primera aventura La primera aventura De este regreso De Daredevil De este volumen 3 Donde por alguna razón Se terminó Chapando a una De las mafiosas Que se estaba por cazar Terminó comiéndose Un pancho En Manhattan Y peleando Contra el sonido mismo Pero bueno ¿Qué vemos acá? Todavía continúa Con otro capítulo extra Este tomito Este one shot Vemos Esta iba a ser la portada La portada del volumen 3 Esta es la portada del volumen 3 Una de las variantes De Neil Adams Decime si no te hubiese gustado Que esto O sea Esto está re bien dibujado Está tremendo Esto hubiese sido la portada En vez de esto Capaz hubiese vendido Mucho más No se Capaz hubiese servido Mucho más Pero Capaz los obligaron A que tomen Esta portada Esto hubiese sido tremendo Por el estilo de dibujo Por ser Neil Adams Pero bueno Acá nos ofrecen Otra historia extra Una historia de Mark Waid Y Marcos Martín Marcos Martín ¿Qué nos querés contar? Bueno Acá vemos en un principio Que Daredevil sueña Daredevil a veces sueña Que puede ver Y es como ve Diferentes cementerios Y él Totalmente solo Pero se despierta Y vuelve a la oscuridad Del día a día Donde está con Foggy Tomando casos Y dice Bueno Tenemos que salir Tenemos que salir Para despejarnos un poco No podemos vivir solamente En las oficinas Y acá Hacen un traveling Muy copado Me gusta Vean en esta esquina Como aparece el mismo personaje En la misma página Va caminando por el otro Se toma acá Un pasito en la esquina Y camina hacia la otra vereda Me gusta este tipo de traveling En los cómics Porque encima Con los diálogos Te va guiando Te va guiando Hacia una imagen completa De la situación Caminan por la calle Le dice que se toma el día Repasa Como es que obtuvo Sus poderes nuevamente En una sola página Le dice Comete un par de frutas Hijo de fruta Porque ya estoy harto De oler tu olor A pochoclo En la oficina Todos los días Posta Daredevil Recuerden que tiene Los sentidos maximizados No solamente te siente No solamente sabe Que estás ahí Sino que te huele De pies a cabeza Sabe que perfume Tienen las chicas El chabón Repero Reperovertido Y puede escuchar música Incluso puede Acá Adquirir El don del oído musical Y tocar Y aprender A tocar En un instante Entonces Se va al subterráneo Toca un poco Leolingo Su amigo Y le habla Sobre su vida Sobre hacia dónde Se dirige Sobre qué Tipo de vida Puede tener Volviendo a ser Daredevil Volviendo a recuperar Su identidad Y es así como Dan un paseo Hacia el cementerio Hacia la tumba De su viejo Básicamente Acá me parece Que me conviene Una página No, no me conviene Una página Si, está en la tumba Del cementerio Va, en el cementerio Donde está su viejo Y bueno Al final Él no está Del todo seguro Pero es la forma Con la cual Él quiere lidiar Su vida Y su identidad Doble Después bueno Nos encontramos Esta página Variante De Daredevil Con su primer Traje amarillo Con un villano Y su amigo Fogba Y la injusticia Estos son villanos Villanos disparándoles Como si fuese La representación De la justicia misma Del otro lado Daredevil Con un arma Este Daredevil Lo encontrábamos En el volumen 1 Escrito por Frank Miller En julio de 1982 Cuando nos presentaban Al hombre sin miedo Otra portada variante Pero este es Del reinado oscuro Donde Daredevil Sería poseguido Esto había salido En el 2009 Por Billy Tan Y vieron que De fondo Está el El Bull's Eye Y bueno Al final Un poco más De publicidad De todo lo que Ya se había publicado En Omnipress En esa época Tenían X-Men Tenían los Ultimates Vengadores Tenían Avenging Spider-Man Tenían las mini historias De Marvel Aventuras Que eran como Comics de bolsillo Pero a precio normal Y tenían La cruzada De los jóvenes Vengadores Estuvo bastante buena Pero bueno Entonces Esto fue Daredevil El volumen 3 Capítulos 1 al 3 El primer arco Reunido Recopilado En un one shot Publicado por Omnipress En el país A mí me gustó bastante Me interesó mucho Es una lástima Que no lo hayan continuado Porque después Sacaron este crossover Que tenían con Spider-Man Y quedaron Totalmente se olvidaron Del personaje Totalmente no lo siguieron Capaz porque no tuvo ventas Capaz porque tuvo Una portada bastante chapa Y bueno Y después Más adelante Lo retomarían Pero ya en el volumen 4 De Daredevil Que guau Que te puedo decir Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No nos perdimos De tantos Por ahí Si Pero bueno Vamos a ver entonces Fortnite O sea Hace mucho que no liamos Un cómic así En el canal Me gusta mucho Capaz Más adelante Lo volvamos a hacer Pero Pero Mientras tanto Recuerden que estamos En la búsqueda En la búsqueda De Thanos En la búsqueda De la furra De Fortnite Así que vamos a ver Si en estos sobrecitos Lo conseguimos El primero Antes que nada Vamos a ver Recuerden que En los sobrecitos De orígenes Puedes conseguir Las cartas Más importantes Las legendarias De las expansiones 1 al 12 Y si querés Las cartas comunes Tenés que conseguir Los sobres antiguos Vamos a ver Uy Acá ya vimos uno Acá ya vimos Una cartuli Y nos tocan 5 cartas por sobre La primera Es Tenemos a la cone Coneja Tenemos a la coneja Que ya sabés Que coneja es Ya sabés Que personaje es Con el fondo Ahí dorado Me encanta Ese dorado El fondo Con 925 puntos De resistencia En la carta Número 1839 De la colección Me gusta un montón Seguido por No Una metalizada Me gusta Una metalizada De Ragnarok Full Ya nos había tocado Ragnarok En nuestro Mega unboxing De 20 sobres Que ya lo pueden ver En el canal Pero el Ragnarok Full Está tremendo Con 960 puntos De ataque 790 de resistencia Y la carta 806 De la colección De las primeras De las primeras Expansiones Seguido por Uy Tenemos Tenemos a la operación Submarina Con el fondo Fluor Que me gustan Los colores Fluors Este tiene 365 de ataque 195 de resistencia Y 240 de tecnología Es la carta 219 Y está lista Para echarse Un chapuzón En el océano Seguido por Tenemos otra De fondo dorado Me gustan Los efectos Antiguos De las cartas Lo tenemos A Vector Al Vector Con los ojos Todo verdes Todo fluors Con 790 puntos De ataque Y de tecnología 620 de resistencia Es la carta 1638 De la colección A usted le gustan Más Los efectos fluors O los efectos Dorados Vamos por la siguiente Que es El As de los Andes De Canadá Recuerden que hay varios As Hay varios Ases De los Andes Todos 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 listos Preparados Para esquiar En la nieve Representando Sus diferentes Países Tenemos el de Francia Ahora tenemos el de Canadá Con unos 600 puntos De ataque Es la carta 534 De la colección Entonces bueno De este sobrecito La mejor Obviamente Es Ragnarok Full Seguido por La coneja Y tenemos a Vector Muy grosos Muy copados Vamos por el siguiente Sobrecito Porque a pesar De que estén copados Todavía no son La furra Todavía no son Tanos Y tenemos que Conseguirlos Vamos a ver Vamos a ver El otro día Estaba recordando Los primeros Unboxings Que Va No Las primeras Reseñas Que hacíamos De mangas Realmente La pasamos bien La pasamos bien Haciendo esas reseñas A pesar de que No tuviésemos Visitas A pesar de que Hubiesen Poco Pocos Pocos comentarios En los videos Realmente me gustaba Mucho seguir La historia De Haruhi Me gustaba mucho Seguir esas historias Así que Ojalá más adelante Podemos retomarlo Jamás Ojalá más adelante La situación del país Mejores Pero bueno No solo del país Del universo De la suerte misma De cada uno Vamos a ver Entonces que En el primer sobrecito Va En este segundo sobrecito Nos encontramos a Faira Faira Que tiene unos 900 puntos De ataque De resistencia Y 400 de tecnología Es la carta 1126 De la colección Con ese fondo flor Que está bastante copado Y tiene una B Una B de vendetta En la frente Seguido por La tenemos ¿Vieron que los Los chistes salen Cósmicamente? ¿Vieron que los chistes? El universo Es un chiste mismo Digo que tiene Una B de vendetta En la frente Y nuestra siguiente Carta Es vendetta ¿Ustedes vieron que el sobre Lo abrimos? Lo abrimos el sobre No puede ser No puede ser Que hayan chistes Tan universales Que se conecten Bueno Siguiendo esta línea Wow ¿Qué copado sería Mañana ganar la lotería? Voy a decir esto 100 veces Hasta que se haga realidad Que se haga realidad No ¿Qué copado sería Que te regalen Una PC Gamer? Bueno Voy a seguir diciendo Volverse hasta que se haga Hasta que se haga realidad Pero no Bueno Vendetta Vendetta Nos salió Con unos 800 de ataque Y 750 de resistencia Si ustedes lo notan Ustedes saben Que esto No es trucado No es magia No es magia Esto sí Es increíble Bueno Es la carta 1315 De la colección ¿Cómo? Ahora miren Miren Si yo voy a hacer un chiste Ahora Y en el siguiente La siguiente carta Tiene que ver con eso Ya es como Fua Cósmico Ya es Fua Psíquico Fua Tremendo X-Men Pero bueno No voy a hacer un chiste Sobre la siguiente carta Vamos a ver ¿Cuál es la siguiente carta? Y es Ah mirá que loco Es la cazadora Pero mirá con el Mirá El efecto metalizado azul Está buenísimo Es un hot stamping azul Que le queda bárbaro A la cazadora Una guerrera total Con 820 puntos de ataque Es la carta 506 De la colección El brillo que tiene esta carta O sea Fuera de cámara El brillo que tiene esta carta Es muy lindo Me gusta un montón Me gustan mucho Las cartas de las primeras colecciones Vamos por la siguiente Que ojalá sea la furrotanos Y es Amor demoniaco No No Tiene personaje Tiene nombre de personaje De doujinji No Tiene 290 puntos de ataque Es repoderoso 660 de resistencia Es la carta 1208 De la colección Pero tiene No chabón Tiene nombre de villano De yo-yo Tiene nombre de villano De roja No chabón Amor demoniaco No Hacían todo así Musculado Que perverso Que turbio Vamos por la última carta Que te digo Mi corazón no me dice Que sea la furra Ni que sea Thanos Pero me encantaría Y la siguiente carta es Insight Insight Lo siento Insight Lo siento con tu fondo Doradito Pero no sos la furra No sos Thanos Tiene 890 puntos de tecnología 710 de ataque Y 600 de resistencia En la carta 1567 De la colección Pero bueno Abrimos un par de sobres Chicos Y salieron cartas variadas Que no nos salieron En el último unboxing Lo cual Nos da a entender Que todavía Hay más por contener Todavía hay más Por conseguir Y quién sabe Si saldrá la furra Si saldrá Thanos O si tendremos Que conseguirlos Por separado Como si fuese Un juguete de Mattel Y nos vemos En una próxima ocasión Llenonos Derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por vernos Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido De hecho pasar el tiempo De hecho interesearte En el personaje Daredevil Que aproximadamente Va a estar explotando En el MCU Y nos vemos En una próxima ocasión Siempre Derechito al vicio Derechito al vicio Adiós